¡Oki doki! ¡Wolap! ¡Ah, ah! Mario. Definitivamente más Mario polloces. Y definitivamente esta vez no voy a obsesionarme con intentar llegar a cosas que a lo mejor no debería poder. Pero Easy sí. Bueno, eso. Que... Iba a decir, vamos al siguiente bloque de niveles. No, sigo pensando que ya he terminado el bloque. No he terminado el bloque, me falta el mundo de la lava. Pues eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Seguro que es un mundo sencillito y no lleno de lava. Pero bueno, la parte buena es que por lo menos creo que tenemos todas las estrellas secretas que hay que tener. Así que... Que es lo peor que puede pasar. Bien. Vamos para allá. Sin más dilación. En las profundidades de las cavernas flamígeras. Llenas de fueguecillo y eso. Espero que haya... Espero que haya gorra de metal en este mundo. Por cierto, la música, ¿qué es? Ok. Vale. Ángulos demasiado inclinados, como siempre, es bueno. Espero que no haya nada por ahí arriba. El nivel parece extrañamente lineal, lo cual no me superesperaba. Madre mía. Esto... Ah, menos mal. Menos mal que no se cierra del todo, pero para el caso... Uy, entra, cuesta. Esta vez no. Esta vez no. Uf, las monedas rojas no van a ser lo más sencillo del mundo. Vale. Creo que en lugar de quedarme parado, vamos para adelante. Cuando tengamos que coger las monedas rojas ya me molestaré en plataformear lo que haya que plataformear. Pero ahora he pensado que a lo mejor la mejor idea es ir a lo loco. Lo peor que puede pasar es que me meta en la lava y tenga que seguir avanzando después de haber llegado a la lava. Así que, ¿por qué no? Interesante zona. No, no esperaba, pero... Y si... Un cuadro de teletransportarse dentro de un nivel. ¿Eso ha ocurrido alguna vez? Bueno, sí. El nivel de la montaña del Mario 64 normal. Te teletransportabas técnicamente en un cuadro que era una pared de mentira al tobogán feliz. ¡Uh! Ya decía yo, digo, ¿el sprite es el del Mario 3 o el del Super Mario World? Tenemos el... El vehículo... Mmm, que guarda una moneda roja. El vehículo payaso. ¿Qué ocurrió con el vehículo payaso? ¿Lo ha vuelto a sacar Bowser por ahí a pasear alguna otra vez? Definitivamente era un estilo extraño. Que no sé si ha vuelto a utilizar Bowser. Llevar vehículos payaso. ¿Lo han vuelto a sacar? ¿Lo han tenido que volver a sacar ese vehículo en algún otro juego? ¿En el Odyssey, tal vez? ¿Han vuelto a utilizar el payaso? ¿El payaso móvil? Que no sé por qué estoy coleccionando las monedas rojas, que no hay que ir a por las monedas rojas. Pero bueno. Me pregunto si podré ir por ahí arriba de las montañas, tal vez. No, pero hay plataformas que a lo mejor me permitirían llegar. A ver, a ese edificio tengo que poder llegar, pero... Se supone que tengo que ir a una cueva, no a lo más alto del nivel esta vez. Ah, porras. Bueno, ¿qué más? Supongo que hay una forma fácil de subir. Ok, esta parece más inclinada. Bueno es saberlo. Ah, hay bullies. Ah, no, otra vez vosotros dos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Creo que esa va a ser la caverna, por cierto, el volcán. ¿Por qué esos tíos? Uh, y hay mucho plataformeo por ahí arriba, no me lo esperaba. Más vertical de lo inicialmente supuesto. Cuidado con los huesos. Me parece que por lo menos hay una cantidad de monedillas. Eso es bueno. Y las monedas rojas, salvo un par, no están tampoco en el sitio más complicado que podían estar. ¿Quién sabe? Con un poco de suerte a lo mejor nos tiramos media hora intentando subir al castillo, pero no me lo tengáis en cuenta. Había que intentar hacer pepinopolleces. Pero ahora hemos abandonado... Vale, espérate un momento. Te puedo tirar de la plataforma, pero no te mata, claro. Bueno. Vamos a lo inevitable. Oh, dios. Oh. Esto puede ser un ligero problema. Lo bueno es que cuando saltos se reinician. Así que al fin y al cabo no es... ...mucho más complicado que un salto normal. Pasando de vosotros, pasando de vosotros, no quiero saber nada. ¿Sabes qué vamos a tener que utilizar? Un... La transparencia de estos enemigos. Una concha seguramente, un caparazón. Oye, oye, no, deja de atravesar las cosas. Que siempre olvido que pueden atravesar cosas cuando les apetece. Son lo peor. Muy pronto lo he hecho, muy pronto. ¿Por qué no vienes a por mí? Está atascado. A ver, salto de fe... No, por favor. Ja. ¿Dónde estoy yendo? Y es raro que no hayamos visto... A ver, ¿esto quiere decir que vaya por la lava o quiere decir... ...que misteriosamente aquí en esta pared hay algo? No. Necesito un caparazón o una gorra de metal. Que por ahora no hemos visto ni una cosa ni la otra. Oh, Dios. Me lo temía. Ah, porras. Pero es que... Eso continúa por ahí, pero... Eso me pasa, eso me pasa, eso me pasa. Por intentarlo. Tenía que haber ido a lo seguro. Tenía que haber ido a lo seguro. Pero no habrá otra forma de entrar por aquí. Es que parece como que a lo mejor... Estoy yendo a la entrada y he entrado por la parte de arriba, que es lo complicado. Y a lo mejor hay alguna forma de entrar por abajo. Oh, porras. Qué bien medido. No he venido por este lateral. Vamos a venir por este lateral. Buenos días, caballero. Eso estaba calculado. Vale, esto sin embargo no. Ah, pero estoy yendo al mismo sitio. ¿Cómo se entra entonces... Si es que hay otra entrada? Moneda roja, lástima. Pero bueno, por lo menos sé dónde está. Bueno, bueno, bueno. Pues tendré que volver a ir por arriba. No por falta de ganas. Pasando de ti. De mono. Y esta vez... No voy a coger la cosa esa de coger. Me voy a esperar. Como sé que está ahí... Tampoco me hace falta. Si me hace falta ya se me puede volver a cogerlo. Siempre que no active la caja... ¡Uy, qué susto! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ok, vale. No, no, no. Sí, entiendo. Entiendo. Entiendo el juego. Esto no quema, ¿verdad? A ver. Esto sí quema, pero... Una vez que te pilla el fuego es imposible corregir la posición. No podía volver para atrás. Vale, bueno, entonces... El caparazón de tortuga es pa' luego. Por la derecha es más rápido, ¿no? Bueno, es una forma de saltar. He llegado al mismo sitio, ¿no? Sé que va a salir el fuego, así que espérate. Nah, no, no puedo llegar ahí arriba de una, ¿verdad? Aunque me ponga encima de la caja. O sea, mejor que no lo intente. Siempre hay un tonto. ¡Quita! Encontremos nuestro estilo Yu para bajar. Ah, vale. No, no ha sido buena idea. De todas formas, el caparazón podría... No, sí, puedo saltar con el caparazón. Es una tontería, pero con el caparazón podría hacer el recorrido este... Sin tener miedo a la lava. Realmente no tengo miedo a la lava. Tengo miedo a no calcular las puñeteras distancias cuando salto en las plataformas. Y te voy a decir una cosa. Ahí arriba es una zona segura. A lo mejor... Mi idea era intentar hacerlo saltando, pero loco he decidido que a lo mejor no hay necesidad tampoco de hacer el tonto. Por una vez en mi vida. Vamos a hacerlo normal e intencionadamente. En lugar de querer recortar espacio en esquinas misteriosas que solamente causan mi muerte. Vale. A través del lago de lava. Creo que ahora es cuando quieren que coja el monopatín, ¿verdad? Tiene pinta. Así que sigamos el mismo camino, porque he hecho un salto largo ahí, no lo sé. Pero funciona. Eh... Espera, espera, espera. ¿Cómo es que no he visto esto antes? Ah, no hay otras plataformas que se esconden. Vale. A ver. Eso era un triple salto, pero es que yo no sé hacer de eso, aparentemente. Estoy medio torcido. Vale, espérate un momento. Este sitio es nuevo. ¡Uh! Espérate, creo que ese es el lago de lava. A lo mejor es esta estrella. Ah, mira que bien. Y aquí hay una buena cantidad de monedas. Bueno, es bueno recordarlo. Ok. Esto me hace más complicado de lo que es. Estas plataformas realmente no son para tanto las que se mueven. Parecería que serían lo peor. Pero no. Son bastante seguras. Vale. Lo que no me gustan son los enemigos que escupen fuego. No sería la primera ni la última vez que me acaban pillando. Aparte de todo el tema de subir con la lava y etc. A partir de la tercera plataforma estoy a salvo. O sea que... Sin contar los tontos que escupen fuego, claro. Los tontos que escupen fuego. ¡No! Percepción de profundidad. Había calculado el salto. Pensaba. Para volver a la plataforma. Ah, esa me fastidia. Estábamos ahí. Vale, bueno. Por lo menos he encontrado la estrella rapidito. Y la forma de subir arriba para cuando tenga que coger monedas y esas cosas. Podría ser peor. Si lo peor va a ser cuando, ya digo, inevitablemente tenga 129 estrellas y no pueda encontrar la número 130. Eso ya... Es una historia para otro día, pero bueno. Vamos para allá. Ah. En el Mario 64 original no había muchos tontos con fuego. No. Había algunos. Pero aquí lo han puesto... Para fastidiar en casi todos los niveles había algún tonto de esos de fuego. Ahí va. Otra vez la percepción de profundidad. Buenos días, caballero. Menos mal que está aquí mi amigo para salvarme y darme un par de moneditas. Y su amigo para fastidiarme y vengarse. No lo vuelvas a hacer. Pero no, bueno. En el Mario 64 lo jugamos, o sea... Y no había mucho. Sí, es verdad. El del jefe de Bully pensaba que a lo mejor no se cerraría del todo como la otra plataforma. Vale, pues nada. Qué bien, tercer saltear. Eso es un verbo, puede. ¿Por qué no? El tercero me falla. Me pasa como antes. Le doy al salto demasiado pronto. Demasiado pronto. Y por eso a veces no me lo pilla. No aprendo. Tengo no sé por qué la costumbre cogía. Podría haberme dejado estas monedas para por si acaso. O este enemigo para por si acaso acabo en el fuego. Y puedo volver aquí atrás. Una. Ah, una cosa que podría hacer es esperarme a que la plataforma esté muy baja y a lo mejor utilizar la lava para saltar y llegar hasta ahí arriba. Pero es demasiado riesgado, ¿verdad? A ver. En la primera plataforma os puedo esquivar bastante fácil. Es aquí arriba cuando tenemos un pequeño problema. Problema solucionado. No he dicho nada. Pero espérate que no ha terminado porque... Ah, aún me puede disparar. Oye, cógelo, cógelo, por Dios. Bien, incluso he hecho la estrella que se supone que tenía que hacer. No me lo puedo creer. Metal Mario Meltdown. Primero, buena literación. Segundo. Mario de metal es bueno. Pero la frase se podría traducir como derritiendo al Mario de metal. Eso no tiene buena pinta. Pero no sé por dónde tengo que ir. Así que exploremos. Ay, Dios. Era inevitable. Buenos días. Menos mal que siempre están estos tipos para salvar mi... Para... El aterrizaje. Vale. Mario de metal. De nuevo, este cuadro sigue sin ser nada. Jálalo fuera. ¿Sabe? No, 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 no. No. Digo, ya sé dónde es, dónde antes... Pero no. Eso era para usar la concha, ¿no? El Mario de metal. Había una zona que había que caminar en lava. Yo creo que la idea va a ser caminar en lava con Mario de metal. Pero, ¿dónde? No he llegado ahí arriba. O aquí arriba. A lo loco. ¡No! Plataforma demasiado inclinada. ¿Cómo se llega para allá? No sé cómo quieren que llegue hasta ahí. Se tiene que poder llegar porque obviamente hay plataformas, pero... Era demasiado inclinado. Y lo peor de todo... ¿Y cómo llego hasta ahí arriba? Hablando de todo un poco. No veo caminos para nada. Ni tampoco gorras de metal. ¿Qué quieren que utilice? Y por la zona esta ya hemos ido hasta lo más lejos que se puede ir. Ven aquí, Bully. Anda, que estás un poco en medio. La madre que te echó. Era cuestión de tiempo. Buenos días. Ven aquí. 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 Joder, a la culada. Así no llegamos a ninguna parte. Eso es. Es la forma de saltar. Madre que te parió. Eres muy tonto. Gracias. Solo quería un momento para poder pensar, pero... Está aquí arriba. Con la caja de rebota no puedo llegar tan lejos. Mira lo lejos que está eso. Con la caja de rebota... No sé si habíais esta visión de la ilustrima al principio del todo, pero he intentado usar la caja que rebota para subir por esa pared. Que hay una estrella, por cierto. Pero la pared era más inclinada y se ha roto inmediatamente. No ha rebotado varias veces. Pero lo he intentado. Porque no sería la primera vez. O a lo mejor he cogido la pared que no era. Madre mía, pero ¿qué me pasa? Salta bien Mario, porfa. Aunque creo que voy a conseguir... Voy a conseguir la estrella de... Voy a conseguir la estrella del patinete. Porque... No se me ocurre cómo llegar ahí arriba. Si es que es la de arriba... A la que tenemos que llegar. También este... Esta lava... Me resulta muy sospechosa. A lo mejor hay alguna forma de coger el patinete. Y salir hasta aquí afuera. Y a lo mejor ir por la lava con el patinete. Pero bueno, voy a coger... Esta de aquí. Lo que hay dentro de esa cueva. Pero lo del patinete no va a ser sencillo tampoco. Sobre todo porque decide irse... A cuenca. A ver. Patinete. Necesito que caigas para adelante, no para atrás. Eso es. Pero esto es arriesgado el giro. Respaunea, ¿verdad? Dime que respaunea. Bien. Porque estaba a punto de tirarme ahí dentro sin nada. Y digo, a lo mejor lo puedo coger al rebote de la lava. Pero eso nunca es una buena idea. Uy. Tranquilidad. Dos de vida es suficiente. Mala posición. Mala posición. Reinicia. Reinicia. Además, ese caparazón se va... A chocar contra la pared del sol. No lo puedo creer que no te hayas agarrado. Tampoco va a ser lo más sencillo coger esta. Vamos a hacer una cosa. Cada vez que entre al nivel... Intentaré coger la caja que rebota. Por si acaso puedo llegar hasta ahí arriba. Pero de nuevo. No tiene esto nada que ver con Mario de metal. No he visto ninguna gorra para nada de Mario de metal. No sé dónde la han podido meter. ¿Y por qué hay un tonto de fuego aquí? Mucha fe, ¿no? Por ahí no hay nada. ¿Ves? Pero mira esta pared. Pasa esto. O sea que con la caja que rebota definitivamente no es. Si llego hasta arriba... Puedo intentar llegar a esa plataforma de nuevo. Pero bueno. Ah, mira. Aquí están las seis monedas. Ni me había dado cuenta. Estoy un poco cegarro. ¿Cómo llego hasta ahí? No hay ningún cañón, ¿verdad? Salta. ¡Salta! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué suerte! Vale. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Venga, venga, hombre. Esto sí que no lo podéis pedir que lo haga. Esos saltos están prohibidos. ¿Cómo siquiera? ¿Cómo se pueden hacer esos saltos? No, es que ni siquiera lo entiendo. ¿Cómo puedo saltar a una plataforma? Que está encima de la plataforma que estoy ahora mismo cuando son las dos igual exactamente de grandes. La madre que me parió. No es complicado ni nada. Esto requiere movimiento avanzado de Mario que no comprendo. Pero la cogeré aunque sea el último que haga. Las cosas las empiezan a poner ya complicadillas. De nuevo, estas cosas suelen estar hechas para gente que sabe mucho. Y yo de esto no sé tanto. Pero vale. Yo no sabía que se podía hacer eso. Lo estoy intentándolo. Eso es un teletransporte. Creo que ya sé... Como... ¿Cuál es la estrella que quieren que haga? Creo que tengo que subir la plataforma esa súper elevada. Creo, pero no sé cómo subir ni de Blast. Ups, me he metido dentro de la... ¿El ran que haga las pataditas? Creo que sé dónde está la estrella que me piden hacer ahora. Pero también, viendo... Solamente se me ocurrió... Porque he subido a la plataforma central y he podido ver lo que había ahí arriba, pero... Yo pensaba que lo más que me iban a pedir fue lo del otro día. De tener que rebotar después de cogerme... De agarrarme... En los palos. Pero vale. Creo que quieren que suba... Ahí. ¿Vale? ¿Y cómo subo ahí? Os estaréis preguntando. Y la respuesta es obviamente. No tengo ni idea. Pero tiene que ser ahí arriba. ¿Cómo? La pared parece demasiado inclinada incluso para hacer las pataditas, ¿verdad? Es vertical. No se me ocurre otra forma. Si a alguien se le ocurre alguna forma, que lo diga. Pero... Subir por las paredes, muchas gracias. Tiene que ser aquí, ¿verdad? Donde quieren que vaya. Supongo. Pero... Eso es todo lava. Un segundo, no. Espérate. Esto... Esto... Esto es ilegal. Querían que utilizara Mario de metal. Para seguramente ir por abajo. Y a lo mejor aquí la lava sube cuando te pones encima. Es como una especie de ascensor de lava. Creo que esta es la estrella, pero creo que tenía que haber ido por ahí abajo. Tengo curiosidad, pero ¿cómo se entra hasta ahí? ¿Dónde está la gorra de metal? Es que... Es que... ¡Hay un teletransporte! Es ahí, la gorra de metal estaba ahí abajo. Pero... ¿Y dónde? No hay ningún NPC aquí para hablar con él o algo que me dé alguna pista, ¿verdad? Lo típico. Ah, Mario, ¿sabes qué? Si te pones en no sé qué sitio... Te transportas a un mundo mágico de fantasía e ilusión. Es que no se me ocurre cómo llegar hasta ahí normal. O sea, legal. Pero es que ya estaba siendo un poco ilegal lo que estaba haciendo. Incluso... Para los estándares, que me está pidiendo el puñetero juego este, por Dios. Tenía que haberme comprometido. A ver, por aquí no se llega a ninguna parte. Tiene que haber algo en el camino de lava, en la propia lava, para ir por ahí abajo. Todas esas plataformas estaban por debajo del nivel. A lo mejor... A lo mejor todo esto es la continuación. Por ahí abajo... Estaba pensando a lo mejor por aquí abajo del puente o... Pero no. Creo... Que todo esto es... Y si no lo es, lo comprobaremos. Con... Con el caparazón. Creo que necesito el caparazón. Creo que a lo mejor eso es lo que hay después del camino misterioso del caparazón. Vamos a ir al caparazón. Pero me gustaría intentarlo una vez de forma legal. Por lo menos. Y luego, si eso... Siempre tenemos la alternativa. Si vemos que no. Estos tíos son lo peor y son lo más cabrones. Los detesto. Nunca me dieron problema en el Mario original, pero aquí sí. Los tíos estos que te lanzan. Sí, lo haremos. Lo intentaremos una vez de forma legal. Y luego si uso el chetos no es culpa mía. Es que me han obligado. A ver. No quiero que caiga el caparazón en mal sitio. El giro me preocupa, pero siempre puedo no hacerlo. Qué tontería. Uh, míralo. Es aquí. Pensaba que la estrella iba a estar aquí inmediatamente, pero no. Mira, hemos vuelto literalmente aquí abajo. ¿Tú le has conseguido dar a alguien con tu ataque alguna vez? ¿Me pregunto? ¿Este tipo de enemigos? Me lo estaba viendo, pero bueno. ¡Ah! Este es el método que quieren que utilice para subir. Vale. ¿Cómo se llama derretir al Mario de metal? Entendido. Vale. Ok. He comprendido la broma. Dame la estrella de verdad ahora esta vez. Vale. Misterio resuelto. Tenía que haberla cogido subiendo con chetos. Nadie me hubiera... Nadie me hubiera culpado. Los chetos son buenos y necesarios. Vale, pero esto me... Tengo un problema, porque... Ah. Monedas rojas. Pero no es la última estrella. No tengo ni idea de dónde puede estar la última estrella. Cojamos las monedas rojas barra 100 monedas, lo de siempre, pero he recorrido prácticamente todo el nivel. Lo bueno es que no es grande. Está bastante concentradete. Lo malo es posibilidades de morir bastante elevadas. Véase. Tengo que intentar coger esa moneda de la forma que sea. Había monedas por aquí, por donde Bowser y su nave payaso. Así que vayamos a ello. De nuevo voy a preguntar, ¿qué fue de la nave payaso de Bowser? ¿La ha vuelto a sacar en algún juego reciente? Porque no lo recuerdo. No sé si a lo mejor en Mario Odyssey no lo he jugado. ¿Lo ha podido sacar en el Odyssey? La nave payaso ha tenido que volver en algún momento, seguro. Es parte del canon. Bowser a veces lo usa. Puede ser, pero míralo ahí. Bowser se avergüenza de su maravillosa nave payaso. No me lo puedo creer. Uy, Dios. Cuidado con el tembleque. Ah, sí. Dentro hemos visto que había una moneda roja. Cógelo. A ver, estoy atascado. Ahora. Definitivamente era un estilo que tenía Bowser antes que ahora lo ha perdido. Ya no va nunca con su nave payaso. Ah. ¿Hemos llegado a esa zona de ahí arriba? No me acuerdo. Estoy pensando dónde puede estar la última estrella que nos falta. Pero bueno. Vamos. Palante. Bien. Las monedas no van a ser difíciles, gracias a Dios. No, y una vez, una vez que te acostumbras un poquito, este nivel no es lo peor que hemos tenido que hacer últimamente, ¿eh? Los últimos dos niveles sin contar la torre del medio, que lo he hecho así un poco por prueba y error. Realmente no ha sido el peor nivel del mundo este. Estoy diciendo como si hubiéramos conseguido todas las estrellas. Me falta la última, que no sé dónde puede estar. Pero por lo demás. Ah, el salto de la gorra de volar sí fue entretenido también. Voy a volver para atrás porque me he dejado ahí monedas y todas esas cosas. Buenos días. Primer enemigo de esos que le acierta a alguien con el su disparo puede. Felicidades. Oye, no había visto estas plataformas. Estoy cegarro. Hostias. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Esta era la forma con la que querían que llegara la torre. Vale. Por lo menos no me hace falta subir por aquí. En la torre no había nada. Sí, no. Eso encima de la lava sí que es peligroso. Prefiero mi camino. Eh, 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 que se me olvida que aquí hay monedas rojas. Aquí hay monedas rojas. Aunque también podía haber subido ahí arriba primero. Porque a lo mejor hay algo también. Son monedas normales seguro. Yo preguntándome, digo, ¿cómo quieren que suba ahí? Es que no había visto la plataforma. Vale, 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 vale. Vale, vale. Cuidado. Tú por lo menos quédate abajo, para no cansinear. Ah, tenía que haber subido por ahí. Por cierto, tengo, obviamente, siete monedas rojas. ¿Dónde estaba la octava? ¿Dónde estaba...? No estaría en el lago. Me vendría menos unas cuantas monedas más. Pero no las voy a coger con vosotros. Muchas gracias. Prefiero no hacerlo. Ah, no, estaba aquí abajo. Recuerdo la octava. Recuerdo la octava. Pero también te voy a decir... ...que me he dejado la más complicada para la última. Y eso es malo. Oye, dame... Gracias. No atravieses la moneda al suelo. Una tonta... Ah, espérate. Aquí hay un murciégalo más. Por lo menos cogerla de cien. Que eso siempre da seguridad. Aparte no tener que repetir el nivel buscando todas las monedas otra vez. Y ahora... Uy, casi salto un poco demasiado lejos. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Técnicamente podría ir... ...otra vez. Técnicamente podría ir con el caparazón por ahí abajo, pero... ...es un poco más arriesgado. Y volver a hacerlo de metal para subir. Ah, qué bien saltar. Vamos a ver. Mario, hazme estos saltos. O si no, te voy a tener que volver a echar y volver a llamar a Pepino. Me cago en... Ah, el giro tontuno. Ya ha vuelto. Eso es lo que quiero que hagas. Eso es lo que quiero que hagas. Vale, bien. También te voy a decir. También te voy a decir. También te voy a decir. A ver, tú estás muy entusiasmado. Bueno, estoy organizando... Ah, vale. Ya recuerdo dónde estaba la estrella. Estaba en esa estructura de ahí. Donde... Donde el payaso coptero este. Vamos. Casi la lío. Cuidado con los saltos largos que los carga el diablo. Uy, planos inclinados han vuelto para vengarse. Bien, vale. Ya está. Hecho. Conseguido. Literalmente no hay nada aquí que pueda matarme. Excepto que haces agarrándote a cosas raras, Mario. Tío, sigue siendo una decepción que en el cuadro este no hubiera nada. Pero bueno. Vaya, socoptero bendice mi estrella 102. Ya empieza a quedar poquito. No sé cuántos niveles puede haber arriba. Y cuántas estrellas secretas del castillo me podía dejar. Claro, pero bueno. Es otra historia. Última estrella. La estrella es algo así como viaje arriesgado al interior del volcán. Pero digo, viaje. Se refieren a una alfombra voladora. Efectivamente. Vale. Parte buena es automático. Parte mala no va a ser tan automático. Me van a llevar por los peores sitios, supongo. Pero dentro del volcán es técnicamente donde ya hemos estado. Vas a pasar por encima de la lava, obviamente. Del fuego. Uf. Mira, estos enemigos ahora van a estar ligeramente fuera del rango. Y como no me quiero bajar de la plataforma. Sus disparos pueden ser... ¿No estás bajando tú mucho? Vale. Pensaba que iba a seguir bajando. Y el fuego. El fuego me la va a liar. No puedo predecir por dónde va a venir. El río de lava era sospechoso. Vale. Porque vamos a surfear en magma. Deliciosa y nutritiva magma. Cuidado, pasa. Ok. Ok. Estamos en el lago. Esto es el volcán. Por ahora... Iba a decir todo bien. Me pregunto si quieren que pase gateando. Yo, por si acaso... Me agacho. ¡Hijo de... No funciona! ¡No funciona! ¡Aaah! ¡Mamá! Vale. Gatear no funciona. Lo que funcionaba era pasar más adelante. Ok. Parte buena. Estamos vivos. Parte mala. Estoy en la otra punta. De donde empieza el camino. Pero puedo recuperar mi vida. Tenía que ir hacia adelante. Creo que la clave era... Pero claro. Antes de verlo tampoco podía anticiparme mucho. Me pregunto si no hubiera podido hacer pataditas a lo mejor poder escalar el volcán así. Pero bueno. Hagámoslo de forma legal. Una vez. Y luego ya veremos. No lo hagas. Pensaba que ya había caído en la lava. Ya estaba. Me había dejado. Al final hubiera tardado menos en morirme. Vale, esta es la buena. Ya sabemos por dónde aparece el fuego. No nos podrán sorprender absolutamente de ninguna manera. Imagino. Ya veremos. Al principio quedarme súper atrás. Para que no me pille el primer chorro de fuego. Claro que los chorros estos están temporizados no con mi distancia, ¿verdad? Están temporizados y ya está. Pero bueno. Creo que esto funcionará. Por los pelos. Y a partir de aquí ha sido un poco casualidad honestamente no haber pillado fuego. Pero al final ponerme delante. Los chorros del final sí que están temporizados con mi distancia. Estos chorros yo creo de fuego. Creo que están en un ciclo global o algo así. Así que esto va a ser un poco suerte. Y el final. Espero que sí que dependa de la distancia de Mario al chorro de fuego. Creo que podemos hacerlo. Vale. Una cosa. Antes de que empiecen los chorros de fuego. Va a estar obviamente dentro del volcán, ¿eh? Por si acaso gatea. No. Anda, mira, una vida ahí. ¿Cómo quieren que llegue ahí de forma normal? Su padre. Ok. Ok. ¿Me bajo? ¿Me bajo o no me bajo? Sí me bajo. No me bajo. Sí me bajo. Sí me bajo. Vale. Vale. Estaba claro. Vale, mira. Estaba bien escondidita. Me pregunto si hubiera podido llegar haciendo pataditas. Pero bueno. Es un intento. ¿El siguiente chorro parece hacer long jumps? Hombre, claro. Dejadme probar una cosa a 0,5 segundos y vamos al siguiente nivel. Porque quiero ir al espacio primero. Saber cuál es el siguiente nivel. Y luego ya cambiamos de juego. Vamos, hoy lo hemos superado. Un tiempo decente. ¿40 minutos? No está mal. Sobre todo cuando no tenía ni idea de cómo se suponía que tenía que llegar ahí arriba. Pero bueno, no. El camino era bastante evidente una vez que... Una vez que intenté hacer la otra... Pensaba que eso era otra estrella. Cuidado. Pepino no tiene la culpa de nada. No sé qué decís. Vale. Quería probar por aquí. Técnicamente esto es parte del volcán. Ahora. Un poquito arriesgado. Dejad de atravesar las cosas, por Dios. Qué mal me caen esos tíos. Creo que podríamos haber hecho esto. Uh, esto está muy inclinado. No, no se puede, no se puede. Vale, han pensado en ello. Vale. Vale. Porque si no, que alguien me detenga, ¿sabes? Usar chetos hasta el fin. Tenía que ver a ver si se podía. El poder de los chetos... Es demasiado. Vale. Ay. ¿Qué nivel es? ¿13? 13. Imagino que... A ver. Todavía no me han pedido hacer esto técnicamente en ningún nivel. Las pataditas. Pero... Esa técnica se conoce desde hace tiempo. Las pataditas para subir planos inclinados. Si me han pedido hacer los saltos estos en los que tengo... Me han pedido hacer... Lo que me pidieron hacer en la caja de juguetes. De saltar y rebotar. Y... Y lo de saltar en la plataforma con la misma distancia en este nivel. Yo creo que conocen lo de los pataditas y a lo mejor me piden hacerlo en algún nivel. Vale. ¿Cuál será el nivel? ¿La nave esta del Earthbound? Nivel 15. No, no es este nivel. ¿Cuál es el 14? ¿Dónde queréis que vaya? Uy, ¿por qué? No puedo escalar el árbol. ¿Por qué en lo que viene siendo el lobby... Me ponen... Una caja de estas? Por Dios, eso es criminal. ¿Allí donde la luna habrá algo? Hay un toad. Jope, madre mía. Nada más que... Explorar el sitio este nuevo va a ser complicado ya. Vale. Aquí hay... Un corazón. Y una puerta de estas especiales que me piden 80. No me lo puedo creer. La madre que me... ¿Dónde está el nivel 14? Porque eso lo que quería decir es que va a ser el jefe, seguramente. Y seguramente sea el último jefe. Pero... Me falta el nivel 14. Pensemos. 7 estrellas por nivel, ¿verdad? 2 niveles. 15 estrellas. Más 103. 118 estrellas. Tiene que haber otro nivel más por ahí. Tiene que haber 16 niveles, supongo. Más jefe, ¿verdad? No me habré saltado ningún nivel en esta zona, ¿verdad? Oye, toad. ¿Tú qué opinas de todo esto? Ah, visto esa estrella en el cielo. Sí, 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 nada. El libro este no será nada. Sé un nivel. Pues no sé dónde puede estar el nivel. La tubería tiene que ser un nivel. No la había visto hasta ahora. Oye, ¿por qué hay una moneda ahí en medio de...? Buenas. ¿Qué? ¿Por qué sois de las que explotáis? Pensaba que ibais a hablar conmigo. Ok. Catorce. Vale. Ok. En la cima de la fábrica. Sí, esto ya vendremos el próximo día. Parece... Arriesgado. Ah, mira, un perro. Qué bien. Parece difícil. Ahora, creo que tiene que haber un nivel 16. Lo que no sé es dónde. Porque si no, no me salen las cuentas, ¿verdad? Si suponemos que hay 130 estrellas, que es lo que creo... ¿Cómo? 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 ¿Cómo quieren que llegue hasta ahí? No, no, no. Vale, la plataforma continúa un poco más abajo de lo que parece, pero... ¿Quieren que llegue hasta ahí? ¿Eso será un nivel? No habrá una gorra de volar. Por Dios, ¿cómo han hecho tan difícil... existir ahí? Simplemente acercarme hacia los niveles. Eso va a ser un problema. Bueno, por lo menos, para el nivel 14 y el nivel 15 no tengo problemas. Pero cuando tengamos que ir al nivel 16, si es que de verdad está por ahí... ¿Hay un 16 a buen nivel? O decimos esto, incluso. Sin contar el jefe. Es que ese Toad... A lo mejor el Toad tiene una estrella gratuita de esas del nivel. A lo mejor no hay nivel, pero hay una estrella del palacio, una estrella del castillo. Llega Mario, madre... ¡No! Hijo de perrilla. Oye, espera un momento. Me quitan vida cuando me caigo aquí también. ¿La madre que le parió? He perdió el fuste en la cresta de la ola. Hasta la exploración por el castillo me mata. Esto es demasiado. ¡Ah! ¡No! Espérate un momento. Calculemos. Tengo 103 estrellas. Más. 14 estrellas, ¿verdad? 7 por nivel. 118. El Toad tiene una estrella secreta. 119. Con otra estrella secreta más que haya... 120. Creo que esa es la clave. Creo que el último nivel... Solo puedo acceder a él cuando tenga 120 estrellas. Pero aún así... 7 estrellas en ese nivel... 127. Más otra estrella en el jefe final, ¿verdad? Más monedas rojas... Posiblemente. A lo mejor ahí están las 130. Creo que el nivel 16... Tiene que ser... Yendo ahí fuera. Y mirando al cielo cuando tenga 120 estrellas. Y para ello tengo que tener todas las estrellas, literalmente. Que se pueden conseguir hasta entonces. Sin contar a lo mejor las del jefe. Casi todas las estrellas... Madre mía. Pues... Esa es mi teoría. Por ahora. Pero para que haya 130 estrellas... Tiene que haber un nivel número 16. Ahora es de salto. Vale. Estamos a salvo. Más o menos a salvo. Dime que tienes una estrella secreta del castillo. Habla conmigo. Gracias. ¡Hola, Mario! Cuando hay que coleccionar este suficiente... Tienes estrellas... Suficiente poder estelar para arreglarla... Camino estelar... No puedes asustirme para ver... Cómo era este sitio. Me encanta, pero... Es una lástima que todas las nubes estén cubriendo la vista. Por cierto, tengo una estrella para ti. Gracias. Eso es lo que suponía. Sí, como ha llegado todo hasta... Aquí hay un cañón. Hay un cañón. Hay un cañón aquí arriba. Técnicamente podríamos haber sido todo este tiempo. Si nosotros podemos llegar, él también. ¡Wow! Otra estrella de poder. ¡Gan! Mario ha ganado cosas y eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Estrellas secretas. Trece. No puede haber un número impar de estrellas secretas seguramente. Oye, ¿cómo quieres que llegue aquí arriba? Perdona. El tercer salto de fin... Me vas a... No puedes pedirme hacer esto. Que esto yo no lo sé hacer. Lo de rebotar en la pared y luego conseguir llegar a la misma... Horizontal en la que he empezado el salto. Me sale muy mal. No sé cómo se hace de forma fiable. Solamente lo hago de casualidad. Uf, este juego me está pidiendo hacer cosas. ¿Es sospechoso que el cañón apunte directamente a esa colina? Esa colina tiene que ser física. ¿Habrá otra estrella ahí? Es definitivamente sólido. El problema es que está muy inclinado y no me ha parecido ver nada encima. O sea que... Posibilidades remotas de que eso sea nada. Vale. Pues lo dejamos aquí. Bueno. No. Darme un minuto. Quiero volver al cielo. Igual tienes que ir hacia algún arco iris. No lo sé. Dejarme ir arriba otra vez porque quiero entrar al nivel del jefe. Solamente por ver cómo es. Ya que técnicamente podríamos ir ya. Y... Y estoy contando... O bien hay una estrella secreta más en el castillo que no sé dónde está. O tiene que haber dos estrellas secretas en el último nivel. Para que me salgan las cuentas de 120 estrellas me parece. Una cosa. Esto no será nada, ¿no? Tiene forma de estrella. Todo lo que tiene forma de estrella sospechoso. Usamos al enemigo. No quiero usar la caja. La caja las carga el diablo. Ahí arriba no habrá nada, ¿eh? Nada. Oh. Ok. No, sí. Esto es definitivamente el jefe final. Bueno. Eso esperábamos ya. Pero... Ajá. ¿Y tu padre cómo está? Oh. Vale. Esperamos estrella secreta aquí. Ah, la música es del Paper Mario. No recuerdo de qué nivel. Como siempre hay Goombas en el suelo atravesando las cosas cuando inicia el nivel. Hay una estrella secreta, como suponíamos. Ahí está, ahí arriba. De la puerta milenaria, vale. Lo que no parece haber son monedas rojas, ¿eh? Ojalá hubieran habido ambas cosas. Aunque, bueno, ojalá. Esto tiene pinta que era falta varios intentos. Pero bueno, sí. Lo dejamos aquí. Esto es un ascensor. No serían capaces, ¿no? De que funcionara. Ábreme. Quiero entrar. ¿Por qué es todo tan angosto? Pero bueno. Fuera de aquí. El próximo día más. Estoy pensando una cosa. No es por rusear. Pero la semana que viene me parece que un día no voy a poder hacer live stream. Y la otra creo que tampoco. A lo mejor esta semana puedo intentar hacer Mario. A lo mejor va a ser mucho. Antes de Persona 3 mañana. Y antes de Finish Ride pasado mañana. Me lo estoy planteando. Aunque estos últimos niveles van a ser más complicados. Pero técnicamente nos quedan dos niveles normales. Y me gustaría resolver el misterio de qué pasa cuando tengo 120 estrellas cuanto antes. Seguro que me dejan ir arriba del castillo. Seguro que es eso. Bueno. Se acabó. Nos vemos... La semana que viene... Bueno. Probablemente mañana comas Mario. Pero bueno. Ahora continuamos. Venga. Se acabó Mario por hoy. Adiós.